Se cumplió una jornada más de paralización en Carchi. Este día mujeres, amas de casa, madres solteras, empleadas, estudiantes, se reunieron y decidieron salir a la calle, apoyar a los distintos grupos sindicales, autoridades y pueblo en general. Con consignas como con el Carchi no se juega, permanecieron la mañana y la tarde a la expectativa de la reunión. Dirigentes de la movilización mantuvieron con Guillermo Rodríguez, viceministro de gobierno. Porque nosotros los carchenses sí tenemos dignidad y nunca nos cansamos. Por este día se hizo una tregua a las piedras y las bombas lacrimógenas. No hubo enfrentamientos. La presencia del general Pablo Rodríguez, comandante de la zona 1, calmó los ánimos de los manifestantes, dialogó con la gente y evitó que la fuerza pública esté en las calles, siendo esta una jornada tranquila. No atentemos contra la misma gente de ustedes, contra el mismo Carchi. No atentemos contra eso. E identifiquemos en las manifestaciones, están ahí gente de pronto infiltrada que quiere causar caos y zozobra. La ciudadanía se apostó en el parque principal después de escuchar las declaraciones del vicepresidente de la república en una radio local. Una posible solución se emisora mientras la ciudadanía cuestiona las declaraciones, mientras siguen firmes en esperar a la autoridad en territorio. Pues por favor, lo único que pedimos es racionalidad. Nada más. Nosotros no queremos, la confrontación no sirve a nadie. Entiendan que esa política no sirve en el Ecuador de hoy, no funciona. O sea, ¿usted cree que cada vez que hagan un paro tiene que ir al vicepresidente de la poste? Levante su medida y siempre, como siempre han sido, serán bienvenidos. Pero no podemos dar malos ejemplos al resto del país. Queridos amigos, porque en serio, nosotros estamos para cooperar, para ayudar, pero no a la fuerza. Ese señor no es nadie. Lo pusieron a verlo. ¿Quién diablo será un desconocido aquí, hasta con un apellido extranjero? Mala determinación de lo que estaba anunciando el señor vicepresidente. No es la manera de tratarnos de esa manera. Fueron horas de conversaciones entre el viceministro y los dirigentes de la paralización, tratando de negociar el levantamiento de la medida de hecho. Sin embargo, el consenso de los cinco alcaldes sería importante. Por ello, a partir de las 21 horas, se efectuará la Asamblea Ciudadana, que determinará los resultados finales. Nos mantenemos en pie de lucha, nos mantenemos en las calles, de una manera pacífica, obviamente, y de una manera sana. Somos gente pensante. Con los señores alcaldes se va a tomar una decisión definitiva, que vamos a informar a la ciudadanía. Mientras tanto, la movilización pacífica y con cordura continúa en nuestra provincia. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcar, informa Miriam Ruiz.